la escuela arquitectura de la universidad mayor hoy incorpora dos nuevas herramientas para la enseñanza de arquitectura uno es la plataforma modelo.io esta plataforma permite una serie de visualizaciones además de correcciones en línea con acceso desde múltiples dispositivos es en el teléfono y la plataforma además logra esta segunda herramienta que nosotros incorporamos hoy día estos google cardboard transforman un teléfono celular en una experiencia de realidad actual creando una experiencia inmersiva dentro de los proyectos para poder generar correcciones dentro de los espacios que están proyectando nuestros estudiantes los beneficios que puedes encontrar en estos visores es poder recorrer tus modelos 3d de tus proyectos de arquitectura para poder vivenciarlos de manera más lúdica y mucho más personal